El guatemalteco Domingo Sacú logró conquistar el primer lugar de la carrera internacional al cero Chiripo en su edición número 32 y tardó un tiempo de 3 horas con 4 minutos y 14 segundos. Este atleta no solo concluyó con la hegemonía de los hermanos Fallas quienes ganaron las 13 ediciones anteriores, sino que también se convirtió en el primer extranjero en ganar una edición. Este joven de 24 años de edad, vecino de Alto Verapaz, se dedica a la agricultura en su país y llegó por primera vez a Pérez Celedón a retar el Chiripo. Una carrera bastante dura, no es carrera tan fácil, bastante dura, pero creo que sacamos una ventaja suficiente para llegar a la meta. Habías subido, bajado, tenido la oportunidad de conocer el Chiripo, ¿cómo hizo para entrenarse, para venir a competir esto? No, 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 hasta ahorita fui a ver el Chiripo. ¿Solo hoy? Solo hoy, a correr y ya, y nunca he subido a caminar. ¿Y cómo hizo entonces? ¿Lo buscó por internet? ¿Cómo hizo para informarse sobre este recorrido? Porque es bastante difícil, subida, bajada, 34 kilómetros. Sí, como yo, yo trabajo en el campo, yo siempre camino, ese tipo de camino, entonces no me da miedo para subir, ¿verdad? Pero la bajada sí me da miedo, porque fue muy complicada la bajada y casi me alcanza al Juan Ramón Fallas, ¿verdad? Pero suficiente, llegamos con 45 segundos. En segundo lugar y con un público que lo aplaudía, llegó Juan Ramón Fallas, quien tardó 3 horas, 5 minutos y 2 segundos. Eso sí, este bonaerense mantiene el récord de la competencia, interpuesta en el 2014 con 3 horas, 4 minutos y 4 segundos. De esa manera también logró el pase al Mundial de España. Normal, porque felicitarlo a él, porque ya he sabido que varios atletas me han ganado, como Abraham Serrano, como mi hermano Juan Luis, entonces eso es normal. Un atleta bueno en cualquier momento le puede ganar, habrá que correr otra competencia en otros lados, a ver cómo lo va. Tal vez el día no era para mí en el ascenso, me sentí un poco lento y para abajo sí, gracias a Dios, bajé en 1.06 y bastante rápido. El tercer lugar fue Eliezer Garita, quien duró 3 horas, 28 minutos y 16 segundos. Mientras que la primera mujer en cruzar la meta fue Idelma Delgado, quien logra este triunfo por segundo año consecutivo y en este 2020 con un sabor mayor, pues rompió el récord de Andrea Zanabra, interpuesto en el 2016 de 4 horas, 15 minutos y 9 segundos, pues tardó 4 horas, 4 minutos y 16 segundos. La atleta salvadoreña también criticó que a muchos atletas en el país les falta más valor. Espero que las que vengan o las que vengamos, si Dios quiere que yo esté aquí, seguir sumando ese récord, o si no, pues ya no puedo, hay que hacer récord, como salvadoreña. En palabras salvadoreñas, a los ticos y a las ticas les digo que le hagan huevo, porque hay muchos ticos y muchos ticos que la verdad son muy llorones, eso. Allá en el salvadoreño le llamamos huevos a tener más fuerza, más valor, más garra, eso. ¿A los ticos les falta eso? A los ticos les faltan huevos. ¿Por qué? Porque sí, porque muchos se rinden, se dan por vencida. En segundo lugar en femenino llegó Noyri Salazar, quien tardó 4 horas, 22 minutos y 14 segundos. Por ser la primera costarricense en pasar la meta, también logró el pase a España. Bueno, nosotros cuando estamos aquí en San Gerardo a trabajar, sí, nosotros se preparamos a entrenar, pero nosotros cuando estamos allá, allá no tengo entrenador y no, bueno, nosotros no tenemos entrenador. ¿No practica nada? Nada, nadie. Bueno, nosotros ninguno no tenemos que entrenador, ninguno. ¿No es mi papá? Solo mi papá, que entrenó cuando yo soy de 10 años, 11 años, cuando tengo 11 años, yo fui a correr en San José, en toda carrera. Bueno, ahora tengo como 32 veces ganado solo carrera corta, pero Chiripó nada más que me falta. ¿Le falta ganar esa nada más? Sí, solo esa. ¿A seguir preparándose? Ajá. Esta competencia es organizada por un comité encabezado por la Asociación de Desarrollo, con la participación del Área de Conservación, la Amistad Pacífico, y que también cuenta con el apoyo de la Federación Costarricense de Deportes de Montaña. En esta oportunidad se repartieron alrededor de 6 millones de colones en premios. Sí, bueno, es una bolsa de más de 6 millones de colones, ¿verdad?, que se reparte hoy aquí en San Gerardo. Premios desde 300 mil colones a los primeros lugares. Algo muy importante, se premian las dos categorías con equidad totalmente, lo mismo para categoría mayor masculino que categoría mayor masculino. Entonces, tratamos de dar una bolsa significativa para todos esos atletas de aproximadamente 6 millones de colones que se van a estar entregando en la premiación. Cabe indicar que aunque el cupo era para 225 atletas, al final llegaron 177 corredores. Así se vivió una vez más esta competencia, considerada la más difícil de campo traviesa en el país, con un recorrido de 34 kilómetros entre ascenso y descenso, además de ser la única dentro de un parque nacional.